Hola que tal amigos bienvenidos una vez más mi nombre es Isabel espero que se encuentren muy bien hoy les traigo una receta que es muy sencilla y es de unas pescadillas o quesadillas de atún no sé como ustedes les digan y están muy ricas y vamos a los ingredientes los ingredientes que vamos a necesitar van a ser tres latas de atún estas son en aceite ustedes lo pueden poner este atún de agua si les gusta y si no pues de aceite son de 140 gramos las patas tengo tres aquí y ya están escurridas tenemos pimienta tenemos chiles chipotles en adobo consume de pollo sal cilantro picado tenemos 5 jitomates media cebolla un diente de ajo grande tenemos tortillas este palillos para formar las quesadillas necesitamos aceite de oliva para guisar el atún y aceite normal para freír las quesas las quesadillas y necesitamos lechuga aguacate y limones para adornar eso es lo que vamos a necesitar lo primero que vamos a hacer va a ser picar el jitomate en la cebolla cuadritos pequeños y así hacemos con todos los jitomates aquí tengo ya una sartén que se está calentando le vamos a poner aproximadamente unas tres cucharadas de aceite de oliva y lo dejamos que se caliente miren aquí tenemos ya la cebollita picada ya la vamos a vaciar aquí el aceite la temperatura la tengo a temperatura media a la lumbre y lo vamos a dejar que se fría un minutito que se fría para ponerle el ajo que ya también aquí ya lo tengo triturado miren ya la cebolla ya está doradita ahora le vamos a poner el ajo aquí le dejamos unos segundos el ajo que se dora muy rápido y ya le ponemos el jitomate y ya le vaciamos el jitomate y aquí si le dejamos un rato hasta que se fría bien el jitomate han pasado aproximadamente unos 7 minutos 7 8 minutos y así es como va el jitomate y ya le vamos a poner el atún que ya lo tenemos escurrido y aquí en este punto es donde le vamos a poner aquí tengo media cucharadita de pollo tengo un cuartito de cucharada de sal no es mucha es poquita porque como ya el atún es un poquito salado entonces no le vamos a poner mucha sal y tengo un cuartito de cucharada de pimienta y tengo cilantro picado lo vamos a poner muy bien lo dejamos otro ratito aquí y mientras por aquí tengo chiles chipotles en adobo vamos a picar uno para incorporárselo aquí aquí tengo ya el chilito chipotle picado ya se lo vamos a poner aquí en este punto ya ustedes tienen que probar si está bien de sal si le hace falta si le quieren poner más picante le pueden poner más si quieren poner un chilito serrano también se lo pueden poner ya es a gusto de cada quien que tan picante lo quieran o si no quieren que pique también aquí lo vamos a dejar aproximadamente otros 8 minutos o 10 para que se seque bien para poder formar nuestras quesadillas miren así es como debe de quedar ya está bien sequecito y ahora si ya vamos a formar nuestras quesadillas bueno ya vamos a formar las quesadillas aquí tengo ya las tortillas calientes y las vamos a rellenar le vamos a poner dos palillos uno aquí y el otro aquí y así las vamos a ir rellenando todas la cantidad que le quieran poner a la tortilla pues es a su gusto y así vamos a hacer con todo el relleno ya tenemos aquí el aceite caliente y aquí las vamos a poner a que se doren la olla cosita los 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 ¡Gracias! Deben de quedar bien doraditas Y así ya las vamos sacando, las vamos poniendo en un recipiente con papel absorbente Así es como nos quedaron estas riquísimas pescadillas o quesadillas de atún, como ustedes le quieran decir Espero que se animen a probarlas, a cocinarlas, van a ver que les va a gustar mucho Suscríbanse por favor a mi canal Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subo videos Denle like, compartan Y ahora si vamos a probarlas, a ver que te va a quedar Miren, ahora si vamos a probarlas A la mía le puse salsita que hice de chile de árbol Está bien picosita Ahora vamos a poner su limoncito Y vamos a probarlo, huechito Están muy ricas Quedaron deliciosas Por favor, pruébenlas Anímense a cocinarlas Anímense a cocinarlas Y los espero en un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.